Empezó a pa, tarararara, sí, ñañón, fue un, no sé, fue un, algo pasó ese momento, que fue lo que tú le dices, el momento, el punto de inflexión, para mí fue un antes y un después, ese instante, cacha que ni siquiera fue un concierto, fue ese rato en la casa del baterista, donde empezamos a tocar, yo agaché la cabeza, me puse rojo, no sé por qué, o sea, pero dije, rayos, esto me gusta, o sea, creo que esto va a ser mi vida. Esto es lo que quiero hacer. En ese instante fue, creo que, algo, algo en mí decidió ya qué es lo que yo iba a hacer. Tal vez no el tema de la batería, pero sí el tema de ser músico. Ser músico profesional y vivir de eso. Johnny, esta tarde nos ha traído algo especial. Hoy tenemos un estreno, tú me decías que esto no ha escuchado nadie. Detrás del escenario hay más que música. Los secretos mejor guardados en tus bandas favoritas. La música que define generaciones. Generaciones. Prepárate para un viaje al corazón del rock. Esto es Backstage. Solamente quiero que escuchen lo siguiente. Tenemos el gusto de tener aquí en el estudio de centro a nuestro querido amigo Johnny, a quien le damos la más grata bienvenida a este programa. ¿Cómo estás, mi querido Johnny? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Hola, hola, Pancho. Hola a todos. Un gusto. Un gusto más que nada a los a los años que te que te veo, Pancho. Qué buena onda. Gracias por por la invitación igual a Radio Centro. Muy, muy, muy honroso de estar aquí en tu programa. Qué bien, Johnny. Sí, para nosotros es un gran honor que estés aquí. Les cuento un poquito sobre Johnny Gordón, sobre su trayectoria. Para aquellos que sean los muy pocos que no conocen quién es Johnny. A ver, yo tengo un recuerdo. Y voy a empezar por ahí. Yo tengo un recuerdo cuando yo tenía 17 años y recuerdo que fue el primer concierto a verle a Gitar Cuesta. ¿Ya? Y me acuerdo que fue en el en el Teatro Politécnico. Y lo que más me llamó la atención, se llamaba algo así como Rocky Guitarras por la Paz. Pero yo recuerdo haber visto un baterista de cabello largo tocando una batería alta doble bombo y arrancaron y eso fue un éxito total. El feeling con el que le pegabas a la batería y justo por ahí yo quería comenzar. Johnny fundó como tecladista la banda de metal progresiva Viuda Negra. Pasando luego por el bajo y quedándose finalmente como baterista. Ha formado parte de importantes agrupaciones ya sea en el escenario o para grabación como Anime Inside, Catleya, Esto es Eso, Abaddon, Triple X, Abstracto, etc. Ha tocado en festivales grandes tanto nacionales como el Quito Fest, el Festival de la Concha Acústica, Festival Triple F, el Colorado Metal Fest, el Toca San Antonio, Abracadabra. Así como también eventos internacionales como el Armenia Rock, Castilla Rock, Corona Hell and Heaven Fest en México, Southern Monster Fest en Estados Unidos, entre otros. Ha compartido escenario con agrupaciones extranjeras como Kiss, Guns N' Roses, Nightwish, Collective Soul, Angra, Rata Blanca, Varón Rojo, Mago de Oz, Tren Loco, Orcas. En fin, es una hoja de vida realmente asombrosa la de Johnny y quiero que nos cuentes Johnny ahora que estás aquí, cómo fue ese inicio y de qué manera te acercaste a la música, cómo te enganchaste con la batería amigo. A ver, antes de empezar con mi historia como baterista, me gustaría remontarme un poquito más a mi niñez, cuando yo empecé siendo tecladista, pero bueno, jamás en la vida me imaginé que iba a terminar siendo músico, o sea, profesional como soy ahora. Y recuerdo que más o menos cuando estaba en sexto grado, así en la casa se compraron mis papás uno de esos teclados de dos pisos que son como los órganos de las iglesias y con telares de abajo. Sí, de hecho hasta ahora me acuerdo de la numeración que es el F30 Yamaha, me acuerdo clarito. En ese es en el cual yo empecé, era el único, como te digo, eso en realidad empezó como un mueble de casa realmente, yo era el único que más o menos empecé, como se dice coloquialmente, empecé a monearle al teclado, empezaba a prestar los botones para ver de qué sirve esto, empecé yo a tocar música, lo que escuchaba ahí en la casa que era más música nacional, música que escuchaban más mi papá, cumbias, cosas así, y también pasillos, eso sí, y lo interesante de esto es que me empezaba yo a acompañar con mi mano izquierda, los bajos, lo cual más tarde esto va a ser algo medio tenaz porque esto me va a servir para cuando yo formé mi primera banda, después como tecladista hacíamos especiales de The Doors, que justo en esa época estaba de moda con la película que saca Oliver Stone, The Doors, el biopic, entonces nosotros empezamos a hacer especiales de The Doors, con la primera banda que yo me armé que se llama Soyuz Blues, entonces yo, como es, para mí fue súper sencillo emular lo que hacía Ray Mansarek, el tecladista, con la mano izquierda, que sea como The Doors, The Doors no tenía bajista, entonces yo tocaba tal cual como tocaba The Doors, y de hecho el formato era así, solo era el vocalista, el guitarrista, el baterista, y yo en el teclado acompañándome con la mano izquierda, los bajos, y la gente, oye, ¿y cómo lo haces? Yo digo, bueno, se me hacía bastante natural, por lo que yo tenía este background de haber empezado a tocar de esa forma, y acompañarme con la mano izquierda, y te cuento, volviendo un poquito a mis inicios, yo me acuerdo que yo, yo gané un concurso, así, yo, así, súper peladito, así, un concurso de la CTC, ahí en donde yo vivía antes, en Calderón, y que con todos los panas del barrio nos fuimos y nos, furtivamente nos metimos a la casa para, para, para sacarnos el, el teclado, eso, porque es un, un monstruo de teclado que tienes que llevar entre cuatro, cinco personas, y, y le llevamos así a escondidas de, de, de mi abuelita, me acuerdo, sí, pero nos fuimos para que yo vaya a concursar, y resulta que yo gané el segundo puesto, y, y yo solito ahora es con el teclado, y el primer puesto, ¿sabes quién se llevó? Los Hayek, que en ese entonces todavía estaban, todavía no les conocía nadie, pero, entonces, obviamente después iban a hacer una, una, una banda de folclore súper famosa, pero en ese entonces, no, ellos son los, los que ganaron el primer puesto, yo solito en el teclado, pero gané el segundo puesto. Yo me acuerdo, verás, cuando te conocí, que, lo que más me llamó la atención, porque, bueno, ya después nos conocíamos por circunstancias de la vida, todo, hablamos de una amistad, y me acuerdo que tú me pasaste un, un cassette, porque sabías que estaba yo empezando en la guitarra y todo eso, y estaba grabado el teclado de Jump de Van Halen, que lo tocabas tú, y sonaba, pero, oye, espectacular. Sí, eso te digo, y, verás, bueno, ahí, ahí viene un tema de, más luego conversamos un poquito, supongo, de, de las, cuáles, cuáles fueron mis, antes, antes que decir los Drum Heroes, yo quisiera hablar también un poquito de los Keyboard Heroes, que, en realidad, primero, obviamente, fue Ray Manson, a la guitarra de The Doors, luego, luego me lo presentaron, digo, me lo presentaron hipotéticamente, ¿no?, a, por, en audio, ¿no?, a, claro, a este monstruo, John Lord, que es un monstruo, el tecladista de Deep Purple, que ahí se me volvió la cabeza, dije, wow, en realidad no podía creer que alguien toque así, imagínate, en esas épocas en donde tienes poco acceso a, a, a la música, que no tienes como, oye, el YouTube donde pones y todo, hay todo, en esa época, no, alguien tenía que decirte, ñañón, a ver, escucha esto, o aprende esto, o cosas así, entonces, esos, esas eran, digamos, antes de los bateristas, yo creo que los, mis, mis, mis héroes, como se dice, eran estos tecladistas, monstruos, así, y obviamente, también me, me parecía increíble, también, como, eh, la banda Van Halen, que siempre me ha gustado, me, me gustaba como Eddie Van Halen, el, el guitarrista, como, como le trataba a sus canciones, y luego me di cuenta que había sido porque el tipo también sabía tocar teclado, entonces, si tú te das cuenta, la forma de tocar de Eddie Van Halen, así, en los riffs, en las cosas que hace, es medio como que estuviera tocando un teclado, o sea, si tú te das cuenta, es justamente por eso, porque él, 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 era, era tecladista, y él, y me encantaba tocar ese solo, pero te cuento, eh, ese solo es bastante, seamos sinceros, es bastante engaña bobos. Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque es, no es, no es tan complicado como parece serlo, solo le pones un sonido que, el, el, el típico sonido, que es, me acuerdo que era S-O-O-W, algo, me acuerdo en los teclados, y, 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 simplemente tocabas eso, pero, eh, en realidad, las cosas más complicadas, yo las, yo las, yo las vi cuando empecé a emular, solos, digamos, de, eh, el tecladista de Dingley Mouston, o, 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 James Johansson. Sí, o, o también de este mismo John Lord, ¿no? ¿Y cómo te enganchaste con la batería? O sea, ¿cómo fue esa transición del teclado a la batería? A ver, para, para eso me, para este punto me gustaría también hablarte de, qué es lo que me inspiró también. Claro. Al tema este de, qué bateristas, porque es bueno también entender que siempre vamos a tener inspiración de, de, de gente extranjera y todo, pero te voy a decir algo, a mí me inspiraron colegas ecuatorianos, porque yo era tecladista, entonces me acuerdo que en esas épocas tocábamos con esta banda, ¿qué te digo?, con Soyuz Luz, tocábamos en, en kermeses, y, y me acuerdo que fue la, en uno de, en un, en un, en una kermés y en la, eh, sí, no me acuerdo, pero fue en, en dos, en dos, del, 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 no, sí, del mismo colegio, me acuerdo de Eliesbal, sí, que, que, me acuerdo que vi primera vez, eh, le vi al, al Moisés David, me acuerdo que, es mi amigo, ¿no?, y, me acuerdo que el, el, más o menos tiene casi misma edad, y el tipo tocaba increíble la batería, o sea, entonces éramos, eh, éramos chamitos, pero el man, yo todavía no sabía coger ni las, ni las baquetas, yo era tecladista, pero yo, yo digo, a ver, esa, ese, ese instrumento a mí me gusta, y, y te voy a decir por qué me gusta este instrumento, porque, en el transcurso de que yo era tecladista, incluso cuando formamos, cuando formé, posteriormente, Viuda Negra, eh, yo tenía bateristas, y, a cualquier baterista, yo le, no sé, le, le buscaba algún, algún pero, alguna cosa, alguna cosa no me gustaba de, de algún baterista, no sé, había bateristas que, tocaban así, increíble, tocaban así, digamos, tenían muy buena energía, pero, pero tenían poca técnica, no le cogían ni al metrónamo, o cosas así, al, al revés, había bateristas que eran súper técnicos, todo eso, pero parecían unas momias, ¿se me entiende? Y, bueno, y, o, y las típicas, no, que está muy flaco, que no tiene pelo largo, que esto, que el otro muy gordo, no, de todo, entonces dije, no, no, a ver, si es que, si, a ver, si, si es que no me quiero frustrar, yo necesito sentarme en ese instrumento, entonces, resulta que, así fue, como yo terminé tocando la batería, porque, bueno, primero pasé por el bajo, pero eso fue una, una época muy pequeña, eh, eh, y, pero, eh, en la batería, si me, si fue algo que, a mí me voló la cabeza, porque yo dije, no, tengo que terminar tocando eso, porque eso te digo, me acuerdo que le veía al, al, al Moisés cuando tocaba, y me, y me encantó, otro, otro que me gustaba de esa época, como tocaba, increíble, era el Gato Torres, me acuerdo, sí, este man que era el baterista de, de, en esa época, de, de esta banda, que era los, eh, Karma, me acuerdo. Ah, claro. Y eran los primeros que tocaban como algo tipo pop progresivo, pero así, era una, era una, algo, algo así como Cerullerán, pero ecuatoriano, algo, no sé, algo así le, le veía yo, y me gustaba, porque era la primera vez que veía unas, eh, métricas irregulares, así, y era muy bacano. Amigo, ahora que estamos recordando tus inicios, vamos a hacer escuchar a la gente, esta, esta canción se llama Steel Birds de Gitar Cuesta, y antes de mandarla, yo quisiera que nos cuentes algo que recuerdes de, de este tema, de la grabación, de lo que haya sucedido en vivo, que tengas guardado ahí. A ver, eh, tocando en vivo es increíble, eso sí te digo, y de paso me, 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 me salto un poquito y te digo, eh, la verdad, el, el músico más increíble con el que yo he tocado en mi vida, y siempre lo he dicho, es el Gitar Cuesta. Ya. Porque, porque aparte de eso, una de las cosas increíbles que me pasó con él es que, él es, por el nivel musical tan alto que el, que el, que el tipo tenía, era como que a los músicos que tocábamos con él, nos daba un nombre, o sea, o nos daba un, y al decir nombre, es decir, nos daba, no, no, más allá de eso, es un respeto que, porque la gente, eh, automáticamente, así no lo seas, pero automáticamente deducía que si estás tocando con ese monstruo, entonces tú también tienes que serlo. Claro. Y yo realmente, al menos en esa época, yo no me consideraba que tenía ese nivel, no lo considero, de hecho, creo que hasta ahora tampoco, en serio que lo tengo en un nivel súper alto, y, 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 pero, pero la gente, en cambio, o sea, te ponía como que, qué bestia, o sea, estás tocando con ese man, entonces tú también debes tener ese nivel, y, y era muy bacán, porque al final, eso es algo que a mí me dio mucho, mucho nombre, así, eh, con en grabación, si te puedo decir, eh, Ñañón, Gitar, es un tipo súper complicado, sí, fue súper estresante la grabación, pero de todo tienes que aprendernos, o sea, al final, ese tipo de cosas son las que te forjan, y forjan tu, tu carácter, y también tu, tu trayectoria, ¿no? Vamos a escuchar este tema llamado Steel Birds, de, el primer disco de Gitar Cuesta, llamado El Lenguaje de los Espíritus. Solo por Radio Centro, noventa y siete punto siete, backstage. Continuamos aquí con nuestro invitado especial, Johnny Gordón, que nos ha estado contando un poco de sus inicios, cómo sucedió todo, y Johnny, queremos conocer, ahora que hemos avanzado un poco en este espacio, tú has trabajado con muchísimos músicos y muchas bandas a lo largo de tu carrera, me gustaría que nos cuentes un poquito de cuáles han sido esas colaboraciones, las más memorables que has tenido y por qué. Como te dije antes, lo principal creo que es Gitar, por lo que te comenté, que me dio un nombre, y qué chévere escuchar a los tiempos esta canción, la verdad, en la casa, tengo tanto trabajo que no tengo tiempo de sentarme a escuchar las cosas que ya grabé hace mucho tiempo. Eso sería algo muy importante también, con los Anima Insight, cuando yo me acuerdo que llegué en el 2012, creo que fue, bueno, pero la cosa es que ellos hicieron una audición de bateristas y yo fui el que ganó la audición, y contra todo pronóstico, porque la verdad en esa época no tenía muy buena relación de amistad con, digamos, con la gente que maneja y con el manager o con el dueño de la banda y cosas así. Entonces, este, fue muy chévere, fue muy grato que, por ejemplo, ellos, después de ver mi performance, dijeron, bueno, este man es el que mejor lo hizo, y entonces es algo que me gustaría rescatar, o sea, eso fue algo muy memorable. Y la tercera, por lo menos hasta ahora, y no menos importante, asunto que me pasó justo después de la pandemia, cuando estaba viviendo del cupo de las tarjetas, imagínate, todo el mundo tiene su historia, ¿no?, con el tema de la pandemia, perdí mis negocios, un montón de cosas. Pero me acuerdo que justo apareció un gran amigo al que le mando un gran abrazo, que es René Paladines, que me dio una mano, y yo me acuerdo que incluso tuve que vender mi batería, ¿verdad?, yo estuve tocando con una batería prestada, y porque él me dice, ¿quieres tocar en Catlaya?, le dije, bueno, o sea, la verdad, yo nunca he probado el tema de tocar en una orquesta, tocar, para mí es otro lenguaje tocar, o sea, otro tipo de ritmos, no sé, cumbia, merengue, salsa, incluso hasta reggaetón. Entonces, me tocó estudiar un poco durante un mes y medio, creo que me dieron para aprender un montón de temas, y aparte de que eran nuevos temas para mí, también era estudiar otro lenguaje musical, que era completamente nuevo. Entonces, para mí ese es otro punto, así que quisiera rescatarte, que eso me sirvió para enriquecerme más como músico. Claro, porque no solamente, a ver, la gente tiene que saber que no solamente has tocado rock progresivo, metal y todo eso, sino que tienes conocimiento en varios géneros, en varios estilos, y tus colaboraciones, cuando yo leía, mencioné a algunos artistas de diferentes estilos y, por ejemplo, de esas colaboraciones alternas al rock, ya nos acabas de mencionar Catrey y todo, y nos acabas de mencionar una de las audiciones, pero, ¿cómo fue que conectaste con los otros géneros? Hoy, como te dije, a ver, hoy todo es YouTube. Dije, a ver, si voy a hacer esto, entonces yo no voy a estar tocando algo que no me guste. Entonces, si voy a tocar, incluso, por decir, si voy a tocar un reggaetón, por decirte, tengo que tocarlo con gusto, con ganas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a ver los drum cams de bateristas de estos géneros. Empecé a ver al baterista de Maluma, al baterista, incluso al baterista de Américo, que es cumbiano. Entonces, empecé a analizar qué es lo que hacen. Entonces, a ver, voy a coger un poquito a este mal, un poquito a este mal, y voy a ver qué es lo que me sale a mí también. Ahora, eso sí, con mucha humildad te lo digo, no me creo el monstruo de la música tropical. No lo soy. En realidad, hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Pero, de algún modo, es como que, no sé, en este festival de orquesta, se acercaban algunos colegas bateristas y me decían, oye, Ñoñón, primera vez que le escucho que le decía que suena diferente. O sea, no me decían que suena mal, simplemente me decían que suena diferente. Entonces, para que veas, exacto, para que veas cómo el tema de un baterista, la pegada de un baterista es importante en una banda. Entonces, decían, ah, qué chévere. Entonces, está sonando diferente. Claro, súper chévere la... Es que mi pegada siempre va a ser rockera, obvio. La especialidad de la casa es esa. Claro, o sea, es hecho totalmente en el rock. En este momento, queremos recordarles, amigos, que nos pueden dejar sus mensajes y pueden dejar sus preguntas también para Johnny al 0999-2... A ver, 099-462-28. Estaba leyendo el otro número. 0999-462-28. Y estaremos aquí al regreso con más de nuestro invitado especial, Johnny Gordón. No te vayas. Regresamos con más del rock en Backstage. Esto es Backstage. Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en Backstage. Te recordamos que estamos sorteando dos entradas para las mejores salas de cine del Ecuador, multicines, ya que en la siguiente hora de nuestro programa vamos a estar haciendo un pequeño especial de Stranger Things y las canciones que han sonado ahí. Puedes pedirnos una canción, solo una. Tienes que dejar tu mensaje de voz y pedir una canción de rock que haya sonado en ese programa, en esa serie. Y volvemos. Esta tarde estamos con Johnny, que nos está contando un poco de su experiencia, de su vida como músico. Y volviendo, regresando, yo quisiera, Johnny, que nos cuentes primero, a ver, ¿cómo equilibras tú el aspecto de tocar? ¿Cómo ha sido? Y más que nada que nos cuentes algunas de las experiencias que has tenido como baterista en festivales, en conciertos. A ver, yo sé que muchos, no sé, muchos bateristas tal vez no les va a gustar lo que voy a decir, pero igual va. El tema, el tema aquí es que a mí me encanta mucho el orden y al menos en el tema de la música me gusta que todo esté súper ordenado y todo eso y yo me acostumbré full a tocar con metrónomo. Entonces, al tocar con metrónomo, entonces tú puedes ayudarte tocando con la secuencia, pero obvio hay que saber tocar con la secuencia, tienes, tienes que, tienes que ser experto en esto, bueno, eso es un poco de experiencia también, es un tema de no dejar que, si abusas de la secuencia, estás dejando que, que eso te dé tocando, eso no tiene que ser así. Un poquito para que la gente que no conoce música nos entienda que la secuencia son aquellos instrumentos que no estás tocando en vivo, pero suenan y atrás de eso está sonando un metrónomo que les lleva el tiempo a los músicos. Claro, que es el click, que estamos escuchando normalmente los bateristas o si toda la banda tiene los audífonos de Nears, ¿no? Entonces, me acostumbré mucho a tocar eso que la verdad, más bien, cuando, más bien yo no tengo tanto feeling cuando más bien no estoy con el metrónomo, eso te digo que me he acostumbrado tanto a tocar que sea todo tan ordenado que más bien escucho el metrón entonces yo estoy y encima estoy tocando, puedo hacer mi show, me paro, me siento, juego con los platos, así, hago muecas, lo que sea, pero, pero estoy con el click, mientras que cuando ya no estoy con el click, me pasa, te digo, lo que más bien es al revés, la gran mayoría de bateristas es como que más bien cuando no están con el click se sienten un poco más libres, también me pasa al revés, ¿sí? Y esto te digo es porque tal vez tienes que estar de algún modo a la par con la tecnología, ¿no? O sea, la gente, igual por ejemplo en los clicks a mí me gusta poner eso, yo le, yo hago en el computador, pongo avisos, pongo, pongo unos conteos, one, two, three, four, luego coros, verse, ¿sí me entiendes? Entonces voy poniendo para que me vaya guiando, entonces como que, como el man que está leyendo una partitura, pero yo no tengo partitura, a mí no me interesa eso, tengo todos los audífonos y pasas tranquilo y más bien te dedicas a hacer show, te dedicas a conectar con la gente, que es lo que interesa en los shows. Y justo hablando del tema, shows, son shows súper profesionales, te vi recién, bueno, la última vez que te vi, sé que has tocado mucho más, fue en el concierto de Mr. Big que dieron aquí, ustedes abrieron ese concierto y recordando eso un poquito, ahí me gustaría que nos cuentes cuáles han sido esas presentaciones, cuáles han sido esas colaboraciones que para ti son las más memorables, más que nada los festivales, los conciertos que tú recuerdas son increíbles todos, sobre todo cuando tú tienes esa responsabilidad enorme de telonear un evento internacional, eso es lo más increíble, ¿por qué? Porque, o sea, es increíble cuando ya pasó, ahorita que estás conversando de eso es bonito, porque mientras estás, mañana va a ser el concierto, entonces estás con un estrés que no tienes idea, porque estás representando de algún modo, puede ser que la banda nacional la que toque ahí esté, digamos, por así decirlo, de relleno, pero igual será por algo estás ahí y además de algún modo lo quieran o no estás representando al país, o sea, si me entiendes, entonces es una, es un sentimiento que no te lo puedo describir, así, no sé, por ejemplo, un festival, un Heaven and Hell. El Heaven and Hell, brutal, 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 ahí la primera vez que fuimos el plato fuerte fue Rammstein. ¿En qué ciudad de México fue? Claro, fue en el Auditorio de los Hermanos Rodríguez, ahí en el Foro Sol, es una cosa gigante, así, y son cinco escenarios, ¿no? Obviamente en el, en el escenario más grande ahí cerraba, ¿cómo es este Rammstein? Y mientras que en esta, en esta última vez que fuimos, que fue el año anterior, ahí fue tres días en cambio de show, en donde los cabezas de carteles, en los escenarios Heaven y el Hell, obviamente fueron, ¿cómo es? Slave Knot, Muse, Guns, Guns and Roses, con la reunión de ellos, ¿no? Y claro, tocar en esos mega festivales donde estás con toda esa gente es increíble, Ahí fuiste con Anime Inside. Claro, fui con Anime Inside y te cuento una anécdota de paso, ¿verdad? Estábamos ahí y bueno, estábamos que nos moríamos de hambre, así, pero, ¿qué hacemos? Pero estaba justo el camerino ahí de la gente que estaba de los que iban a tocar en el stage de los grandes, ¿no? Entonces, entonces, Ricardo dice, verán, hablemos todos en inglés, así, y nos metemos por ahí y nos metemos así, nos metemos al catering, así, y empezamos a ir todo, hey man, empezamos a, y loco, nos hemos estado comiendo lo que era de los muse, y nos descubren porque, creo que al bajista fue el gato, creo que el hermano le dice, algo le dice y el otro le dice, sí, ñañón, o algunas cosas, y viene la que estaba, la que estaba, y quiénes son ustedes, wey, qué hacen aquí, wey, el índice más ecuatoriano le salió hace rato, claro, y nos tocó salir de ahí, de ese camerino, ¿cuántos? Perdón, amigos, perdón, ¿cuántas veces han tocado ya? Dos veces, eso te digo, la primera vez que fuimos, en el 2015, creo que fue, o 16, no, bueno, y esta vez fue el año anterior, así, en el, pero esta vez fue en Toluca, en cambio, así, fue, está como a una hora, más o menos, en auto, así, ¿y en qué otros festivales has participado? Por ejemplo, en Estados Unidos, sé que estuvieron ahí también. Fuimos por primera vez con Viuda Negra hace dos años, regresamos con Viuda, ¿no? Y fuimos a tocar allá. Es un festival más pequeño, en realidad, fue más un hangar, así, pero más tocas, más para la gente latina, ¿sí? O sea, ahí, bueno, ahí fuimos también con Vasca, estuvo ahí también, Vasca de Cuenca, y otras bandas, creo que eran de por allá mismo, no las conozco, o tal vez de Sudamérica, no sé. Y de los festivales, de los festivales que se te hayan quedado grabado en la mente aquí en nuestro país, ¿cuál ha sido, como que, el que más guardas buen recuerdo, que pasaste súper bien? Todos tienen lo suyo, ¿no? Pero, por ejemplo, telonear a Kiss fue increíble, porque mucha gente dice, oye, les llegaste a conocer, yo, pana. ¿Eso fue en 2014? Sí. Yo digo, pana, no, 2015 fue. Pana, estábamos tan estresados por dar nuestro show, que no les pudimos conocer, era, o probabas sonido, o era el mid and grid con los manes, ¿cachas? Y nosotros elegimos probar sonido, porque en eso te demoras full, elegimos sonar bien, en lugar de estar ahí con los manes, porque teníamos ese mid and grid, ¿verdad? Y nunca, no pudimos ir, no teníamos tiempo. Pero, igual, me encantó, porque igual, en ese tipo de festivales, a mí, al menos en los conciertos internacionales, a mí me gusta salir con un drum set, o sea, ¿qué te haga, respetar, pues, como baterista, ¿no? O sea, que de show. Honestamente, a cualquier baterista que se suba a telonear un concierto, así, de una banda internacional, y que salga con una batería, como que estuviera tocando en un barcito, no le respeto, desde ahí ya no le respeto. Claro. Lo siento. Sí, sí, me imagino. En este momento vamos a escuchar, justo ahora que estamos hablando de, de la experiencia, de Johnny con Anime Side, vamos con este tema, que se llama Dream Enough. Backstage, solo por Radio Centro, noventa y siete punto siete, Backstage. Regresamos y estábamos escuchando a la banda Anime Side, con Dream Enough, y seguimos aquí con Johnny, que nos, nos está contando un poco de su carrera, de su vida. Yo quisiera, Johnny, que nos cuentes, ahorita que, que hablábamos aquí en Interno, me decías un dato súper chévere, sobre una experiencia que tuviste con, con Barón Rojo, me encantaría que la gente escuche lo que viviste. Ah, sí, justo estaba viendo el disco que has puesto acá, acá al lado de Barón Rojo, así, el volumen brutal. Claro, volumen brutal. Ahí me acordé de la anécdota. Bueno, pero antes de eso, yo quería comentarte que, digo, para la gente que, que acaba de escuchar el tema, hay un, hay un video de esta canción, en el cual obviamente está el baterista anterior a mí, con el que se grabó ese video, pero la versión oficial, la versión que se regrabó en la batería, y que está en el, en el disco oficial, en el Duality, es la que grabé yo, solo por aclarar. Claro, eso está en el Duality. Solo por aclarar. Te comentaba, a ver, es una vez, cuando, la primera vez que viene Barón Rojo acá, a Ecuador, y justo teloneamos con el Gitar Cuesta, y nosotros estábamos ya en la prueba de sonido, y terminamos de hacer primero nosotros, luego sube Barón Rojo, hacer la prueba de sonido, y nos ponemos, nosotros nos quedamos, yo me acuerdo que estaba con mi novia, ese entonces, estábamos ahí, estábamos viéndonos, para ver, nos gusta ver esas cosas. Claro. O sea, ver qué tal suenan, y en la prueba de sonido, y tal. Resulta que algo pasaba, y no, y no, 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 no sonaba, no, no, no pasaba nada todavía. Viene un man de la organización, y me dice, Johnny, por si acaso, tú te sabes de alguna canción de Barón Rojo en la batería, yo digo, creo que me sé un par de temas, digo así, pero por qué, me dice, lo que pasa es que el baterista todavía no llega acá, el man estaba, el man había llegado, o sea, estaba recién llegando en otro vuelo, ellos estaban desde el día anterior, pero el baterista todavía llegaba, no, o sea, no estaba ahí, ya, el punto es ese. para que les ayudes a hacer la prueba de sonido, entonces yo digo, de una, imagínate que, claro, yo me acuerdo en mis épocas de adolescente, yo, 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 yo me pegaba los tragos escuchando a Barón Rojo, pues loco. Claro, Barón Rojo es leyenda. Es como Ángeles del Infierno, de esas épocas, entonces yo, imagínate para mí, lo que era subirme al escenario, aunque sea, ve, eso solo vieron que unas pocas personas, como te dije, mi novia que estaba de ese entonces, que estaba, mis panas de la banda, los policías que estaban entrando ahí, o sea, no vio a nadie, o sea, poca gente, pero para mí fue muy grato, así, esa experiencia de, de haber tocado, toqué tres canciones, toqué Siempre Estás Ahí, toqué Break Toad, y los rockeros se van al infierno, esas tres canciones me acuerdo, y las tengo grabadas muy, en el fondo de mi corazón. Claro, claro. Toqué con ellos, aunque sea en la prueba de sonido, pero toqué con ellos. Claro. Sí, yo te entiendo, porque estamos hablando de Barón Rojo, tremenda banda, o sea, estamos hablando de uno de los referentes del rock en español, con, creo que con Ángeles del Infierno, por ahí puede ser. Claro, hoy por hoy te, te cuento que yo no escucho, mucho esas bandas, pero en esa época, como yo todavía no, 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 no incursionaba mucho, realmente ni, ni, ni me dedicaba todavía a hacer, ni, ni sabía que iba a terminar siendo músico y baterista mismo, ¿no? Pero me gustaba y escuchaba así. Johnny, ¿y ha habido algún momento en tu carrera que recuerdes que fue un momento de inflexión? O sea, un punto de quiebre. justo ahorita que mencionas de esto que dices, no pensaba tal vez seguir en la batería o tenías otros planes, pero de pronto fue ese punto de inflexión que te hizo seguir adelante. Pues creo que sí, la verdad que lo mencionas, yo recuerdo con mucho cariño a un gran amigo que hoy vive en Maryland, que es Francisco el Paco Galarza, mi gran amigo del, de la adolescencia, que me acuerdo que él es el que me, me, me alentó para formar nuestra primera banda, cuando éramos adolescentes, mientras que yo era muy reacio a eso, yo decía, no, mejor vamos a echar unas cervezas, o sea, no me interesaba, ¿verdad? Mientras que él fue a verme, le pidió el carro al papá, me fue a ver, y yo le digo, veñañón, yo no tengo teclados, o sea, solo tengo ese teclado gigante que ese no se lo puede llevar. No, 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 yo te consigo un teclado portátil, y él me fue, y le fue a pedir a un primo el teclado para que yo vaya, o sea, la cosa es que él me fue a ver a la casa, sí, yo, yo te juro, verás, yo me fui a ese primer ensayo sin ganas, ¿sí? O sea, me fui solo por, a ver qué pasaba, tanto que me viene a molestar este mal, y, y, no, no, es que Johnny, es que tenemos que hacer música, y tenemos que, la banda ya está formada, ya conseguí el vocalista, ya conseguí el baterista. El entusiasmado era él. Claro, él, yo no, ya te conseguí el teclado, ya le dije, a ver, a ver, préndeme, me prendió el teclado, así, verás, y todos llegamos al ensayo, recién, yo recién me conocía con el cantante de ese entonces, y con el baterista, que dicho sea de paso, es el, hoy es el baterista de Guarda Raya, es el Andrés Caicedo. Ya. Él era baterista, yo era tecladista. Entonces, a ver, ¿cuál te sabes de The Doors? Sí, ¿te sabes? Light My Fire. Yo, sí, yo no sabía de memoria esa canción, pero la había revisado en mi casa, pero por divertirme, así. Empezó, pa, tarararara, así, Ñañón, fue un, no sé, fue un, algo pasó ese momento. Ya. Que fue, eh, lo que tú le dices, el momento, el punto de inflexión, para mí fue un antes y un después. Ese instante, cacha que ni siquiera fue un concierto. Claro. Fue ese rato en la casa del baterista, donde empezamos a tocar, yo agaché la cabeza, me puse rojo, no sé por qué, o sea, pero dije, rayos, esto me gusta, o sea, creo que esto va a ser mi, mi vida. Esto es lo que quiero hacer de por día. En ese instante fue, creo que, algo, algo en mí, decidió ya, qué es lo que yo iba a hacer. Tal vez no el tema de la batería, pero, sí el tema de ser músico. Ser músico profesional y vivir de eso. Johnny, esta tarde nos ha traído algo, muy especial. Hoy tenemos un estreno, tú me decías que esto no he escuchado a nadie, cuéntanos. Antes que, antes que se enojen los amigos de Anime Insight, por si acaso, no es ninguna canción del nuevo disco, no se asusta. Aunque podría ser, pero no es. No, no es, nada que ver. Bueno, es estreno, pero entre comillas, porque esto, esto fue hace, chuta ya, debe ser más de 10 años, unos 12 años. Podemos decir que es de las rarezas. Sí, es una rareza de Viuda Negra, y te voy a decir, ¿por qué es una rareza de Viuda Negra? Porque, este es un trabajo que nunca fue publicado, en realidad es un trabajo que es del guitarrista, del segundo guitarrista que había, o que tocaba la segunda guitarra, quiero decir, en la época cuando, antes de desunirnos, antes de, en la época cuando éramos con el Marcos Gunnar Carlsson en la guitarra, el Andrés Nardera en el bajo, el Santiago Silvio en la voz, el Mauricio Maldonado en el teclado, y yo en la batería, pero había el, 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 es, el Juan C. Garcés que tocaba la segunda guitarra. Él se estaba graduando de la universidad, y entonces él hace un proyecto de tesis, en el cual graba un disco, y nos, y nos dice que participemos, y nosotros gustosos participamos, así que, este es, este es una canción, es la primera versión de una canción que se llama Hermano Animal, que por cierto, para los que no lo saben, esa no es una canción de, de, esa otra banda, que empieza con L, no, no es una canción de ellos, es una canción que se la tocó, con Viuda Negra, y de hecho, en el Quito Fest, y yo tengo incluso hasta la drum cam, del Quito Fest, fue, es para, es, es irónico, porque el, el momento, ese día, nos estábamos desuniendo Viuda Negra, pero yo al mismo tiempo, también estábamos estrenando un tema, fue ese tema. Ahora, lo particular de este tema, que vamos a escuchar hoy, es que estamos todos los músicos de Viuda Negra, menos el Santiago, el cantante, el que está cantando, es el Marcos Benalcázar, ya, así que, vamos a escuchar, vamos a escuchar, y ojo, esos no, los créditos, la letra es de, del Santiago Silva, eso nadie va a decir que no, pero, escuchemos como canta el, el guitarrista, y los arreglos, vamos a escuchar esta canción, con los arreglos, de Viuda Negra, o sea, de Viuda Negra, real, esta canción se llama, Hermano Animal, Mal, que no, 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 no. Que por sucede poder Todo un planeta quiso someter En un ritual sangre iba a dar Toda la tierra pasa Y que la almoza Volaré Libre sobre mi, como una fría Tomaré Debo dar su sabiduría Seré el rey De la tierra prometida Fa uno ídolos Como mi hermano animal Tanto poder y ambición Repercutó en hambre y destrucción Todo fue un gran cementerio Un mundo muerto y desierto En un ritual de generar natural El instinto renace como un animal Volaré Libre sobre mi, como una fría Tomaré De la guajosa sabiduría Seré el rey De la tierra prometida Volverá Como mi hermano animal El hombre puede ser El espíritu más cruel Que el espíritu más cruel Ya me dio una vez Y acercándome hoy rebelde Volaré Volaré Libre sobre mi, como una fría Volaré De la guajosa sabiduría De la guajosa sabiduría Seré el rey De la tierra prometida Por un broma Volverá Como mi hermano animal Volaré De la tierra prometida Volverá De la guajosa sabiduría De la guajosa sabiduría De la guajosa sabiduría Seré el rey De la guajosa sabiduría De la guajosa sabiduría De la guajosa sabiduría Esto es Backstage Volvemos aquí en Backstage Junto a nuestro querido Johnny Gordón Y bueno Johnny Acabamos de escuchar tremenda canción Suena increíble la verdad Muy bien, o sea Yo la verdad no sabía que Marcus cantaba así Pero, o sea, le había visto tocar Y toca súper bien Pero no sabía que tenía esa voz Espectacular Johnny quisiera que me cuentes, bueno, de aquí en adelante ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué tienes a futuro? Se vienen cositas Se vienen cositas ¿Cómo sabes que uno es músico? Porque se vienen cositas A ver, como primera cosa te digo Estamos a punto de lanzar El nuevo disco con Anime Inside Alien Y bueno, todavía no hay una fecha definida Pero posiblemente tal vez sea Tal vez, eso ya lo definirán ahí La organización Tal vez sea en el próximo evento que tenemos con ellos Que vamos a telonear a Rata Blanca en Cuenca ¿Ya? ¿Ustedes van a estar en Cuenca? Sí, el 5 de septiembre Y bueno, te paso también Perdón que quiera aprovechar también este medio Para mandar un saludo Y aparte de eso también ¿Cómo es? Hacer una cuñita También el siguiente sábado Estaremos en La Tacunga Con Con nuestros panas Mis grandes amigos De Ribbon Que es Es una banda Que es De las De las De las De las varias bandas que tengo Que son bandas de trabajo ¿No? Que esto es Es un proyecto que es armado Para hacer Tributos Y en este caso Es un tributo al New Metal Entonces vamos a estar ahí tocando Temas de Slipknot Al embesque Cosas así Entonces va Esto va a ser el 24 de agosto El sábado 24 de agosto En En La Tacunga En el Folio Times Así que Los esperamos ahí Eso y Como una ¿Qué decías? ¿Alguna reflexión? Ya saben Ahorita quedan invitados Del concierto que nos dice Johnny Y Te agradecemos muchísimo Por haber Habernos visitado esta tarde Hemos pasado súper bien contigo Yo no sé si quieres En la despedida Dejar algún mensaje Para la gente El mensaje Que normalmente siempre digo O sea Siempre abrir la mente A nuevas En el tema de la música Siempre estar presto a escuchar Nuevas cosas Pero Que estén bien hechas ¿No? Sí Y ojo No No existen Buenos Ni malos géneros Lo que sí existen Es buenos y malos músicos ¿No? Eso es mi Siempre digo Mi bro Muchas gracias por haber venido Ha sido realmente un gusto El tenerte aquí Espero que te hayas sentido Súper bien Y ya sabes que aquí Está abierto el micrófono Para ti cuando quieras Es más Ahorita ya te comprometemos Para venir La siguiente No muy No después de mucho tiempo Un dolarito Un dolarito Chévere Entonces queda reservado Amigos Este fue nuestro querido Johnny Gordón Aquí en Backstage Continuamos en Backstage Con Pancho Mosquera Inicio de espacio publicitario